Ezequiel Mancera, regidor del ayuntamiento. Señor, el estacionamiento de Plaza Morelos, ¿en qué situación jurídica está? Sí, te comento, Juan, que desde el año pasado hubo una petición por parte del concesionario para modificar algunos términos del título concesión, lo cual se estuvo analizando primero por la Comisión Técnica Especializada, en el cual se determinó que eran viables algunos, pero que también teníamos la posibilidad de modificar otros. Esto en el tema que no consideramos por parte de la Comisión, pues que fueran buenos para el municipio. Uno en lo particular es el tema de cuantificar el dinero. Primero, el punto de equilibrio, el cual se lo dejaron cuando aprobaron este título concesión, donde si la concesionaria no llegaba a su punto de equilibrio, el municipio le tendría que estar pagando, ya sea en dinero, en tiempo de concesión, o en el tema de la tarifa. Se eliminó esta primera parte, el tema del dinero. No era posible que el municipio le estaría pagando al concesionario si no llegaba al punto de equilibrio. Entonces, se tomó la determinación, se hizo el consenso con el concesionario, porque también no podemos modificarlo nada más de manera unilateral. Tería que haber un consenso con el concesionario para poder también dar paso a otra petición que nos hacía, el poderle dar 30 años al título concesión. ¿Pero esto no era ventajoso para los concesionarios, señor? Sí, en algún momento así lo aprobaron. La administración que lo aprobó, consideramos que sí era con mucha ventaja el concesionario. Afortunadamente hubo oportunidad de poder corregir esto. Consideramos que en la comisión y también en el ayuntamiento, toda vez que se aprobó por la anonimidad, consideró que era viable que se estuviera eliminando al concesionario esta parte. ¿En qué ha quedado esta situación, señor? Bueno, ahora te puedo comentar que ya nos llegó una petición de análisis por parte de Dicef. La posibilidad de que él se pueda estar quedando con el título concesión. Se va a analizar en su momento y bueno, para ver si es viable y crea más ventajas. El que el CIDEC puede estar quedándose con el estacionamiento de Morelos. Porque además el ISEC ya tiene experiencias en Guanajuato y en algunos otros. Sí, por supuesto, ya tiene antecedentes donde hay proyectos exitosos en estacionamiento. Entonces, pues hay que analizarlo de cualquier manera al interior de la comisión y ya tomar una determinación en esta petición. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.